El pleno del Senado solicitará al Gobierno de Guanajuato iniciar una investigación contra el presidente municipal de Salamanca, Justino Arraga Rojas, por presuntas irregularidades en la contratación de obra pública. De acuerdo a una publicación del día de reforma, el dictamen ya fue avalado por la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara Alta. Los legisladores piden la intervención directa de la Procuraduría de Justicia de la entidad para determinar o descartar la existencia de hechos ilícitos. Además, demandan que en Congreso del Estado, a través de su órgano superior de fiscalización, realice una auditoría integral de los contratos de obra pública celebrados por el Gobierno de Salamanca. Fue el 24 de febrero cuando se denunció que el padre del actual alcalde, Justino Arraga Silva, cobraba los llamados moches a prestadores de servicio y constructores que reciben contratos de obra de la Administración local. El caso fue denunciado por empresarios quienes aseguraron que el exmunícipe cita a los contratistas en su propiedad ubicada en la carretera Salamanca-Valle de Santiago, denominada Rancho Seco, para arreglar la comisión que les debe de entregar. Pero no solo eso, el pasado 12 de mayo se denunció también que sin aval del Cabildo, la Administración Municipal adquirió en 41.9 millones de pesos un predio de 3 hectáreas, mientras que en un avalúo firmado por un perito se afirma que el valor comercial de la superficie es de 24.4 millones de pesos, por lo cual se habría causado un daño por más de 17 millones de pesos. En su defensa, Justino Arraga Rojas afirmó que el Senado, bajo el punto donde se solicita se investigue a la Administración Municipal por moches, por lo que hasta hoy dijo no se investiga nada y agregó que esto tiene un trasfondo político, por lo que pedirá al Comité Ejecutivo Nacional del PAN investigar hasta el fondo de este posicionamiento. El Edil aseguró que él estará investigando qué pasó y si es fuego amigo por las campañas internas de Acción Nacional. Yo estaré investigando personalmente lo que está pasando ahí, porque estamos viviendo unos procesos políticos internos en el Partido de Acción Nacional muy competidos y no quisiera yo pensar que esto fuera una acción de un fuego amigo. Arraga Rojas aseguró que ya revisó el dictamen del Senado y dijo que en el mismo hay una serie de inconsistencias, pues se basa en notas periodísticas y suposiciones. Lo leí hace unos minutos y bueno, no corresponde, es un dictamen construido a base de suposiciones, a base de dichos no corroborados y de notas periodísticas que ya fueron desmentidas por tu servidor hace ya varios meses. Además dijo que en caso de que el Senado solicite la investigación, se le informará que el órgano de fiscalización superior ya está realizando particularmente una auditoría por la adquisición del terreno para el C4. Edith Domínguez, Zona Franca.